Los padres de Yaritza dicen tener el corazón roto Durante la reciente entrevista que los jóvenes hermanos tuvieron con el canal de YouTube de Pepe Garza, algunos detalles no se han escapado y los usuarios han expresado que mejor se hubieran quedado callados, sin embargo hay otras partes que llamaron la atención del público y es que los padres de Yaritza, en especial su madre, expresó duramente que el público no se pone a pensar que le quiebran el corazón a una persona con sus comentarios tan crueles, porque no está bien que alguien se burle de cómo hablas cuando estás haciendo un esfuerzo, comentario que hizo porque afirmaba que muchos que han criticado al grupito de artistas no eran humildes, no obstante será que relacionan el ser humildes con ser pobres o será un comentario que hizo con otra intención, porque no hace falta ser humilde para saber cuándo opinar en contra de alguien quien se lo ha buscado por no conocer el respeto, pero dime ¿Crees que los padres de Yaritza educaron mal a sus hijos? no olvides suscribirte y regalarnos un like que ya no olvides suscribirte y regal semua